No se que vamos a hacer, te quiero ver un ronza y mola Mira, vamonos pa' la playita, llámanlo panito, armenla cabito Un poquito de ron, cerveza que licor, vamos a olvidar a que este fucking va a vilón Suelta la mala vibra que no te equilibra Salta, siente la música y suga la avanza Porque el camino a Sayan te brinda la esperanza Porque el emperador te brinda su confianza Mira, vonte a bailar Porque este reggae nuevo se hizo pa' tripear Pa' que olvides todos tus tormentos Y salgas de Babilonia solo un momento Pasa la de Guarapita sin mi canelita Pasa una lática con lo que te da en la cabita Porque yo vine a disfrutar Olvidar por un momento lo que tengo que pagar ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Millal? ¿Dónde está Raúl y Pedro? Pa' variar Llama a todos mis panitas, vamos a tripear Ya manjito y Kelly Ocar, vamos a bailar Mira, vámonos pa' la playita Llama a los panitos, armenla cabito Un poquito de ron, cerveza que licor Vamos a olvidar a que este fucking va a vilón Mira, vámonos pa' la playita Llama a los panitos, armenla cabito Un poquito de ron, cerveza que licor Vamos a olvidar a que este fucking va a vilón Llega a la televisión Si no tienes bermuda, ponte el interior Si eres gordita, flaquito, rellenito No le comas cuentos, vamos pa' la playita Con un vuelve a la vida, mata a todos en la noche Cuatro golpes en el pecho, todo es un derroche Eres un razón, disculpa la expresión Esta noche baja, termina, mata el colchón Mira, vámonos pa' la playita Llama a los panitos, armenla cabito Un poquito de ron, cerveza que licor Vamos a olvidar a que este fucking va a vilón Mira, vámonos pa' la playita Llama a los panitos, armenla cabito Un poquito de ron, cerveza que licor Vamos a olvidar a que este fucking va a vilón Es esta tu vida que es la felicidad Riquete y disfruta de la realidad Porque lo que ves a diario es pura mentira Diseñada por el hombre y su doctrina Deja la amargura por un momento Disfruta del sol, disfruta del viento De la arena, de la playa, de todo el tiempo Rápidamente se te pone rojo el cuerpo Si eres blanquita, te sale en pequito Si eres negrita, pa' mí eres más bonita Tómate un traguito, quita ya esa carita Que se te marca el bikini en la cinturita Ya le di los chichis, te voy a invitar Para que disfrutes de que yo sale Y después nos vamos pues a rumbear Y en el malecón vamos a vacilar Hay la bonita, nos vamos a descansar Julio otra vez el recho nos va a botar Y el vigilante Andrián otra vez se va a en hogar Dejenlo tranquilo, vamos a tripear Mira, vámonos pa' la playita Llama a los panitos, armenla cabita Un poquito de ron, cerveza que licor Vamos a olvidar a que este fucking babylón